El Estado de la Policía y la Fiscalía, la Primera Fiscalía de Previsión del Delito, en dos mercados de Cajamarca para verificar la situación de los productos cárnicos. ¿En qué mercado? Hemos ido a la Parada Santa Rosa y al Mercado San Martín el día de hoy. ¿Qué es lo que se ha encontrado en este proyecto? Bueno, en la Parada Santa Rosa hemos encontrado puestos que estaban expendiendo carne sin la correspondiente autorización del camal municipal ni el sello, ¿no? Lo que origina obviamente que esa carne sea de dudosa procedencia, por lo que el área de bromatología procedió a comisar las carnes para poder ser analizadas en el laboratorio y determinar su procedencia. ¿En el Mercado San Martín? En el Mercado San Martín lo que hemos verificado que es un mercado que está cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad, todos los puestos de carne han cumplido con mostrar los permisos y las autorizaciones del camal, ¿no? Así como los sellos de pase respectivos, así que no ha habido ninguna observación en ese aspecto. También se ha podido observar que existen todas las medidas de bioseguridad para el ingreso, salida, ahí los puestos tienen las barras, ¿no? Con los clientes, entonces es un mercado que está cumpliendo, tratando de cumplir con todas las medidas, ¿no? Impuestas por el gobierno. ¿Cuáles son las recomendaciones? Bueno, las recomendaciones a nosotros como consumidores, que cuidemos de ir a sitios donde no presten las garantías del caso. En este caso, se va a abrir un procedimiento preventivo a la Parada Santa Rosa, por cuanto, muy aparte de lo que se ha podido verificar de los productos cárnicos, se ha podido constatar de que no cumplen las medidas de bioseguridad, ni el ingreso, ni la salida, ni el aforo, ni ningún tipo de medida que preste seguridad a los consumidores, ¿no? Que van a comprar sus productos en este mercado. ¿Este trabajo se va a realizar en otros mercados? Sí, es el inicio de operativos que van a ser realizados en todos los mercados de la ciudad de Cajamarca para poder velar por la salud pública de nuestros paisanos, ¿no?